Se necesita la iluminación porque no tenemos iluminación en la calle. Por lo tanto, el tema del agua corriente acá nosotros lo tenemos, pero para el barrio, para aquel lado, ya no tienen más. O sea, lo que es electricidad, el agua y las cloacas, no lo tienen. Las pobrezas existen, o sea, hay mucha gente que de aquel lado, y tanto por acá atrás, que también a nosotros lo van en el comedor. Son más o menos alrededor de 220 personas que van al comedor. O sea, se da la vianda los miércoles y los viernes, a la cual me encargo yo, junto con mi marido José, y lo encargamos entre los dos, hace la comida de la noche. Y Javier, con las problemáticas que ustedes tienen, se las presentan, ¿cuál es la respuesta de él? Con Javier nosotros nos tuvimos el gusto de hablar, una de las cuales que el intendente de Calterramino dice que no hay pobreza, que no hay peligro, así que por lo tanto, no se abra directamente con los políticos. Claro, ok.